Soy la super pica piedra, Betty Ainara. Yo he elegido de profesión, profesora y pediorista. Profesora porque todos los niños deben de aprender. Y pediorista porque debemos entrevistar a la gente para poder aprender cosas nuevas. Ahora, los superpoderes. El compromiso, el compromiso porque me compromiso a hacer la tarea. La pasión porque mi sueño siempre me da la alegría para poder hacer las tareas bien hechas. Pero porque soy muy calor haciendo las tareas. Y ordeno a mí porque ordeno poco a poco todo para poder hacer la tarea una a una y bien hecha. Yo pertenezco al Grupo Verde, junto a ahí que me acompaña. Y son Pedro, Adrián, Pablo, Hugo, Pedro, Alba, Milma y Ainara, Betty. Y la super pica piedra que soy yo. Hemos construido en mi poblado de construcción del poblado pica piedra la zona infantil para poder jugar. Pista de tenis para poder jugar al tenis. Pista de baloncesto para poder hacer baloncesto. Muy bien. El deporte con la pelota. Y piscina para bañarse que hace mucho calor. Por favor, adiós. Espero que haya gustado mucho. Adiós.